La Dama Azul Biografía de Sor María de Jesús de Ágreda Tomada de la página Descifrando la Historia En su tiempo, se llegó a decir de ella que decidía la política de Estado, que fue una de las mujeres más cercanas al rey Felipe IV, consejera, orientadora espiritual, asesora en sus finanzas. La figura de la Venerable Sor María Jesús de Ágreda es un ejemplo de cómo la mujer en la historia, a pesar de haber sido desdeñada en multitud de ocasiones, ha dejado su impronta en los momentos más importantes. Nacida en Ágreda, en la provincia de Soria, el 2 de abril del año 1602, en una noble y pudiente familia con posiblemente antecedentes judíos. La vida de María Coronel y Arana, pues ese era su nombre de nacimiento, transcurrió de forma tranquila hasta que cumplió los 13 años. Se dice que por aquel entonces, Catalina, la madre de María, tuvo una revelación divina, según la cual debían transformar su casa en convento, e ingresar en él como religiosa, tanto ella como sus dos hijas, María y Jerónima. Mientras que el padre y los dos hijos del matrimonio, Francisco y José, se ordenarían como religiosos en la orden de San Francisco. Y así, pese a la disconformidad inicial del cabeza de familia y algunos vecinos opositores a tal empresa, que lo consideraban como un agravio al matrimonio, El primero de marzo de 1618, se firma la escritura por la que los Coronel Arana donan su hacienda para la nueva fundación. Entre las monjas concepcionistas había dos ramas, una de calzadas y otra de descalzas. Madre e hijas se decidieron por el Instituto de Descalzas. Más, como en el área de la provincia franciscana de Burgos, a la que pertenecía la fundación de Ágreda, no había concepcionistas descalzas, sino sólo calzadas. Se cometió la anomalía de traer de Burgos tres monjas concepcionistas de las calzadas, en calidad de fundadoras de un convento que había de ser de la rama descalza. Por esta razón, dirá Sor María tiempo después, que la fundación no tuvo buen principio, pues las fundadoras venidas de Burgos tenían que enseñar un modo de vida que ellas no habían profesado ni practicado. Tras una formación de cuatro años, las monjas burgalesas abandonaron el convento de Ágreda y regresaron a su monasterio de origen. A la edad de dieciséis años, María toma finalmente los hábitos para convertirse en Sor María de Jesús de Ágreda. Se cree que fue a los dieciocho años cuando Sor María comenzó a sufrir una serie de trances que terminaron por conducirla hasta el verdadero éxtasis místico. Sor María permanecía inmóvil e insensible por espacio de dos o tres horas. El éxtasis venía acompañado de la levitación. Se elevaba sobre el pavimento y adquiría una levedad tan pasmosa que en un pequeño soplo podría mover en uno y otro sentido la masa ingrávida de su cuerpo. Se enardecía su rostro y estos arrobos llegaron a más del millar. De esta forma lo detallaba uno de sus confesores, Juan de Torrecilla. Se ha dejado escrito que Sor María, desde su infancia, tuvo siempre la necesidad de salvar almas para el Señor. Por ello, en un momento clave de su vida, todos esos fenómenos sobrenaturales, padecidos hasta entonces, se concentraron en uno solo. Y dedicándose exclusivamente a tal fin, la religiosa experimentó el fenómeno de la bilocación. Tal prodigio consistía en intervenir y mostrarse en dos lugares a la vez, aunque de uno a otro se hallara una distancia considerable. En este caso serían miles los kilómetros. Sor María cruzaría el Atlántico para trasladarse hasta las tierras de Nuevo México, donde intentó transmitir a todo aquel que quisiese escucharla la palabra de Dios. Y así, ella misma da cuenta de ello. Paréceme que un día, después de haber recibido a nuestro Señor, me mostró Su Majestad todo el mundo, y conocí la variedad de cosas criadas. ¡Cuán admirable es el Señor en la universidad de la tierra! Mostrábame con mucha claridad la multitud de criaturas y almas que había, y entre ellas, cuán pocas que profesasen lo puro de la fe, y que entrasen por la puerta del bautismo a ser hijos de la Santa Iglesia. Dividíase el corazón de ver que la copiosa redención no cayese, sino sobre tan pocos. Conocía cumplido lo del Evangelio, que son muchos los llamados, y poco los escogidos. Entre tanta variedad de los que no profesaban y confesaban la fe, me declaró que la parte de criaturas que tenían mejor disposición para convertirse, y a que más su misericordia se inclinaba, eran los de Nuevo México, y otros reinos remotos de hacia aquella parte. El manifestarme en el Altísimo su voluntad en esto, fue mover mi ánimo con nuevos afectos de amor de Dios y del prójimo, y aclamar de lo íntimo de mi alma por aquellas almas. De este hecho, se afirmó que sucedió en la iglesia de la Isleta de Nuevo México, a unos kilómetros al sur de Albuquerque. El padre Samaniego, biógrafo de Sor María, aseguró que las personas que allí se encontraban, testificaron haber visto a una mujer, vestida con un manto azul, que les habló de la grandeza y el amor de Dios. Los franciscanos de la iglesia mostraron varios retratos de distintas religiosas concepcionistas a los feligreses, todas portando las características indumentaria que incluía ese mismo manto azul, y todos coincidieron en que se trataba de la misma monja, Sor María Jesús de Ágreda. Desde entonces, la figura de la prelada es venerada en el lugar, recordándola siempre con el apelativo de la venerable dama azul, o dama azul de las llanuras. Y llega tan alta la estima a Sor María, que muchos historiadores americanos la consideran una de las mujeres más importantes de la historia de España. Este relato increíble fue atestiguado históricamente, porque fue sometido a un riguroso examen por la Inquisición Española, que determinó la veracidad de los eventos extraordinarios. A la misma conclusión han llegado algunos historiadores estadounidenses de nuestros días, muchos de ellos protestantes, judíos e incluso agnósticos.